Saludos, Pablo Cabrera pregunta ¿Cuál es la más poderosa técnica de Saitama? Una pregunta interesante, ya que aunque es muy posible que muchos hablen de sus golpes serios, en verdad aunque estos son ataques sumamente destructivos, no hay dudas que la escena de Saitama entrando a la dimensión del pollo con esteroides por medio de su golpe o pateando los portales de Garou cósmico, literalmente lo convierten en un ser sobrenatural y una demostración que va mucho más allá del poder físico. Son cosas que Saitama hizo que no deberían ser posibles, yo sé que muchos dirán que Saitama es un personaje comedia, por ello no se deben tomar tan en serio estas demostraciones, pero en verdad estas son las proezas que más me han sorprendido. Garou en ese momento gracias a la ayuda de este ser llamado dios, no solo obtuvo un incremento de poder, sino que al parecer obtuvo la información del mismo universo y por lo tanto comprende cómo funciona todo, y por ello es que puede replicar fácilmente la técnica especial de Blas, y por ello mismo es que conoce cómo poder volver en el tiempo sin necesidad de máquinas especiales, solo con su conocimiento y control de la energía y la materia. Entonces si Garou posee todo este conocimiento, ¿por qué se sorprende tanto el cómo Saitama pudo manipular sus técnicas? ¿Por qué parece no poder comprender o entender cómo este calvo con capa puede con tanta facilidad hacer este tipo de cosas? Estas actividades deberían ser imposibles de realizar para un humano, sin importar qué tan fuerte fuera. Es más, ni siquiera el mismo Garou cósmico mostró ser capaz de mover estos portales, él los creaba pero no podía cambiarlos de lugar como si lo hizo Saitama. Entonces tenemos a un Garou cósmico con todo el conocimiento del universo, pero incapaz de comprender qué fue lo que hizo Saitama. Estas hazañas de Saitama no lo hizo solo con fuerza física, no lo hizo con su conocimiento manipulando la energía o fuerzas del universo. Saitama lo había hecho de manera completamente diferente, de una forma que va más allá de lo posible dentro del universo de One Punch Man, algo que demuestra lo verdaderamente extraño que es el poder de Saitama. Supongo que el poder de Saitama podría estar más relacionado con manipular la realidad misma, ajustando el mundo que lo rodea según sus necesidades. O quizás el mismo sea quien se ajusta de tal forma de poder ser alguien a quien no le apliquen las reglas del universo. Entonces su poder de adaptabilidad va mucho más allá de solo poderse bañar en Madman, o respirar la atmósfera tóxica de una luna de Júpiter, o sobrevivir desnudo en el espacio. La adaptabilidad de Saitama hace que su cuerpo se ajuste de tal forma que sin importar a qué condición se enfrente, siempre puede hacerle frente, así debe arromper las leyes del mismo universo. Esto mismo pasa con la rotura del universo de bolsillo del pollo con asteroides, otra realidad a la cual Saitama parece manipular a su antojo con un simple golpe. Así que Saitama parece ser un personaje de broma haciendo cosas imposibles, cosas que no tienen sentido en un mundo de ficción donde a los demás seres sí les aplica las leyes del universo, y por ello les es imposible hacer este tipo de acciones ilógicas. Así que esta demostración de Saitama es mucho más sorprendente que cualquier golpe que termine con el universo debido a su poder destructivo, ya que con la suficiente fuerza esto podría tener sentido. Pero lo realmente impresionante son estos hechos que no pueden ser explicados. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olviden dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!